Hoy toca hablar del hombre más malo del planeta y un problema más que tiene la WWE en esta cuarentena. Soy Ángel Mario y estos son los titulares de los players. ¡Amonos, arre! El boxeo es la industria del deporte de contacto que más millones de dólares mueve en el mundo gracias a talentos como Floyd Mayweather, Saúl Canelo Álvarez, Manny Pacquiao y muchos más. Pero desde hace muchos años la división de los pesados ha pecado de no tener una super figura. Es por ello que cuando sale alguien como Mike Tyson en las redes a hacer lo que sea, esto se vuelve una noticia viral. Quizá los más jóvenes no lo conozcan más allá de su participación en la película de Hangover. Pero para quienes crecimos en los 80s y 90s, el nombre de Tyson es sinónimo de grandeza y terror con los guantes puestos. Una figura polémica en todos los sentidos. Nacido el 30 de junio del 66, Michael Gerard Tyson creció en los vecindarios de Brooklyn, donde tuvo una infancia muy conflictiva por distintos problemas familiares, llegando a ser detenido en 38 ocasiones, cuando apenas tenía 13 años por varios robos y asaltos. Dentro de los reformatorios comenzó la práctica del boxeo, siendo Kostamato su guía cuando salió en libertad. Arrancó su carrera en los circuitos de aficionados y underground, donde se ganó el mote de El Tanque por pesar 91 kilos a sus 14 años, y vencer a la mayoría de sus rivales en el primer episodio por la vía del knockout. Debutó como profesional en 1985, y se convirtió en el hombre más malo del planeta al hacerse de los cinturones de los completos del CMV, AMV y FIB, dominando la división y a los rivales que le ponían enfrente en todos los aspectos, haciéndose famoso por su furia y pegada ganándose el apodo de Iron Mike. Lamentablemente la fama lo rebasó, y perdió la cabeza teniendo problemas con la ley por temas de drogas, alcohol, y hasta pasar más de tres años en prisión tras ser encontrado culpable por la violación de Desiree Washington en 1992. Dentro del ring también protagonizó episodios incómodos, como cuando en 1997 arrancó un pedazo de la oreja de Evander Holyfield de una mordida, situación que hasta el día de hoy le recuerdan y que terminó siendo un comercial. Desde 2010 la vida de Tyson dio un giro hacia lo positivo, teniendo un espectáculo de monólogos, armando su promotora y hasta convirtiéndose en vegano. Hoy Mike puede presumir que participó en Wrestlemania, ser salón de la fama del boxeo, salón de la fama de la WWE, y hasta ser uno de los jefes de videojuegos más grandes de la historia, esto en el Punch Out. La grandeza de su personaje rebasó el ring, y hoy Mike es un ícono de la cultura pop con todo y su horrible tatuaje, un personaje que es llamado para resucitar la división de los pesados en todo momento. Tyson es un pecador con muchos defectos, pero aprendió a encaminar su vida hacia lo positivo y su leyenda poco a poco vuelve a tomar brillo. ¿Qué falta nos hace alguien así en el pugilismo? Arreíamos. Estas son las notas en cortito. El polémico campeón semicompleto del UFC, John Jones, está urgido de volver a la acción del octágono, y dejar atrás cualquier polémica, por eso quiere probar suerte en una división nueva. Bones tiene en la mira al camerunés Francis Ngannou, como su próximo rival, lo que supondría subir de división a los pesados, ya que aseguró que limpió la de los semicompletos, y no tiene nada más que probar ahí. Por ahora, este enfrentamiento luce complicado, ya que el africano busca primero coronarse en su división, donde el actual campeón es Stipe Miosic. Una polémica más se suma al caos de la WWE, ya que la compañía dejó vacante el cinturón intercontinental que estaba en posición de Sami Zayn, y busca un nuevo monarca en un torneo que comenzará el día de hoy en SmackDown Live. Zayn se negó a seguir grabando los programas de la empresa para permanecer seguro por la contingencia del COVID-19. Situación que obligó a la compañía para despojarlo del fajín, por lo que el luchador se lanzó en contra de la WWE quejándose de esta decisión y criticándola a través de sus redes sociales. El ahora ex campeón mosca y gallo del UFC sigue dando de qué hablar. Henry Cejudo dijo adiós a las MMA hace apenas unas semanas a los 33 años para enfocarse en su familia. Sin embargo, ya mostró interés por desenvolverse en otros deportes. El Méxicoamericano afirmó que le gustaría probar suerte en la WWE dentro de la lucha libre. Además, ya comenzó un feudo en el boxeo con el campeón del CMB, Ryan García. Situación que lo acerca más al pugilismo que al pancracio. Para tener más información la puedes encontrar en el site de losplayers.com Y al final de este video te dejo otro video de recomendación. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes. ¡Arre pues! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.